Gracias por ver el video No todas las ovejas tienen lana blanca El deseo de la plata es el que más nos gasta Aquí esto es más que rostro Tienen que mostrar la casa De que están hechos pirobos No amenacen que no azaran No todas las ovejas tienen lana blanca Y el deseo de la plata es el que más nos gasta Aquí esto es más que rostro Tienen que mostrar la casa De que están hechos pirobos No amenacen que no azaran Así era que los quería tener a todos juntos en el mismo lugar Para decirles de que se van a morir sin poder escapar Pregunta si soy raper on the ground Puedo tener celular Hasta cuando se van a hacer los ciegos Y me van a menospreciar Como así que ahora pirobos Y les están sudando las huevas Y coquen fuerza para darme rostros En los estrellos con fuerzas Los raperos no vamos a dejar de hacer rap Por gente estúpida Vamos a dejar gente estúpida Por estar haciendo rap Tengo un dolor que despierta Cada vez que se le da la gana Hace 11 años que soy adicto al sabor de la marihuana No tengo ni mierda de interés En saber la historia del rap No amenace hay cosas que ignoro Porque me importan un culo y ya Y a ningún funky le tengo que explicar mi chimba Y a ningún funky le tengo que explicar mi chimba A ningún funky le tengo que explicar mi chimba Se creen lo más maquia con su ropa aquí en sus cintas No todas las ovejas tienen lana blanca El deseo de la plata es el que más nos gasta Aquí esto es más que rostro Tienen que mostrar la casa De que están hechos pirobos No amenacen que no azaran No todas las ovejas tienen lana blanca El deseo de la plata es el que más nos gasta Aquí esto es más que rostro Tienen que mostrar la casa De que están hechos pirobos No amenacen que no azaran Cuando ustedes me van a recuperar el tiempo con mi hija Engañada por estar viviendo con diferentes familias No me la dejaban ver La mamá me negaba las visitas Intentando olvidarme Cualquier cuerpo se equivocó con cositas En la muerte solo muere el cuerpo La vida no muere La vida nunca está tan viva como después de la muerte Me quieren hacer creer Que la verdad es la que ustedes tienen Que me tengo que ver como un gamín Para ver si así me quieren Váyanse a la mierda Y cueputas me hicieron perder mi familia Tengo que hacer una nueva Y olvidarme que alguna existía Por estar llevando mensajes a gente basura Todavía que quieren montarlas Desde que no copian Por su egoladría Pero aunque este mundo se acabe Yo voy a seguir siendo gadán Y en la cara me les voy a cagar También me cago en Bancolombia Que ustedes no lo crean No importa mis palabras son verdaderas Se harán su trabajo en ellas Se hace inmens 2005 Abra de bunchos Y a ningún funky Le tengo que explicar mi chimba Y a ningún funky Le tengo que explicar mi chimba Y a ningún funky Le tengo que explicar mi chimba Se creen los más malos con sus perras Y en sus cintas No se enamore de cuno pa' que no se frustre con lo que le toque El amor tiene que un precio y hace que más de uno se sofoque Las palabras crean palabras y la realidad es silenciosa Tenga cuidado con esa queta, no se haga matar por loca Pisajoso no le creo nada, no me gusta la gente como usted La mente dice que no hay diferencia y el corazón que no hay interés Me duele mucho haber perdido cuando tuve que haber ganado Todas las cosas me han estresado, las liebres me buscan en todos lados Muchos han quedado cagados, me quieren pedir perdón Cuando me encuentran me dan la mano con miedo para andar por el barrio No todas las ovejas tienen lana blanca Y el deseo de la plata es el que más nos gasta Aquí esto es más de rostro y tienen que mostrar la casta De que están hechos piropos, no amenacen que no azarán No todas las ovejas tienen lana blanca Y el deseo de la plata es el que más nos gasta Gadán, Matrón, Z8, Picarana